Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos a la maratón de asesoramiento para emprendedores. Estamos próximos a que comience la charla llamada Programar tus redes sociales y optimizar la creación de contenido que va a dar Flavia Cores. Bienvenida Flavia. Antes de comenzar, les recuerdo a los asistentes que tienen el chat habilitado para dejar todas sus consultas y comentarios, y el expositor va a estar respondiendo las preguntas al finalizar. Así que bueno, Flavia, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿me ven? Bueno, perfecto. Entonces vamos a comenzar con esta charla. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la Universidad de Palermo, a Cumbre de Emprendedores nuevamente por convocarme para estar participando de este evento tan importante. Estoy aquí representando a WIPORWI Emprendedoras, una asociación pensada para ayudar a las emprendedoras y emprendedores, por supuesto, a que puedan llevar adelante sus emprendimientos. En mi caso particular, me dedico 100% a los medios de comunicación y a las redes sociales. Es la parte en la que me formé y lo que más me gusta. Así que voy a empezar a compartir pantalla porque va a ser una charla con una parte teórica y algo práctico que quiero hoy contarles porque creo que en el mundo emprendedor es muy importante empezar a delegar tareas, no solo en personas, sino también en la tecnología. Y gracias que tenemos algunas herramientas que hoy nos permiten poder también sacarnos este peso de encima de estar constantemente al lado del teléfono, teniendo que subir contenidos con lo importante que es hoy el contenido en las redes sociales para nuestros proyectos. Así que bueno, comparto pantalla para que arranquemos con esta charla. Gracias Germán por la presentación. Vamos a empezar entonces. Bueno, primero les quiero contar un poquito esto que les decía, ¿no? ¿Quién soy y qué hago? Ahí les puse como un breve resumen que es mi Instagram, donde de alguna manera cuento el resumo en poquitas palabras a qué me dedico, un poco como les decía antes, a las redes sociales, pero principalmente a la generación de contenido. Vengo del mundo audiovisual y eso para mí fue un plus a la hora de crear contenido porque soy productora de alma, de vocación. O sea, me gusta producir y en el producir me organizo. Y me organizo para producir grandes cantidades de contenido. Entonces aprendí con el tiempo a poder organizar lo que yo quiero comunicar y cómo lo quiero comunicar. Y un poquito eso es lo que hoy les quiero transmitir para que también puedan incorporar ustedes estas herramientas que a mí me han servido, y hablo desde la práctica también y no solo de la teoría, para poder optimizar mi tiempo como emprendedora y también lo que comunico en las marcas en las que participo o en los proyectos en los que me involucro. Así que espero que puedan sacar de ahí cosas importantes. Obviamente que después esto queda grabado, así que pueden volver a repasar si vamos en algún momento, sienten que va un poquito rápido, sobre todo cuando empecemos con las herramientas prácticas. Y acá vamos a algo importante, que es esta gran pregunta. ¿Por qué es importante hoy el contenido que nosotros compartimos en las redes sociales de nuestros proyectos o de nuestros emprendimientos? Habrán escuchado hablar muchas veces que dicen que el contenido es el rey, que el contenido es todo, digamos, tiene que ser contenido de valor. Bueno, ¿qué se dice? ¿Qué significa? Básicamente tener que estar creando contenido constantemente. Bueno, básicamente, si uno lo quisiera resumir, cuando nosotros hablamos de contenido estamos hablando de piezas gráficas, audiovisuales, que buscan conectar nuestra marca con los que están del otro lado. O sea, con el usuario, con el cliente potencial, con nuestro consumidor. Cuando hablamos de contenido, hablamos de eso. De buscar de alguna manera que un elemento conecte y transmita lo que nosotros somos y también a la vez interpele a los otros. Parece difícil, parece fácil, a veces puede ser más intrincado, no hay fórmulas mágicas, pero sí hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y entonces, como les decía recién, si nosotros con el contenido lo que tratamos de buscar es de conectar las marcas, ya sea personales o de proyectos de emprendimientos, de productos, por ejemplo, y los usuarios, los clientes, los consumidores, tenemos que estar primero entendiendo quiénes son esas personas. Y acá les traje un ejemplo audiovisual de una empresa que se llama Holiday Virgin, que es una empresa básicamente que se dedica a armar paquetes de turismo, que quiero que veamos juntos, que después vamos a hablar un poquito de cómo interpela a estos usuarios. Vamos a ver si todo se escucha perfecto. Hago una pausa chiquitita para los que no entiendan inglés. Esta empresa lo que está tratando de mostrarnos es cómo trataríamos en un mundo al final de la empresa. Al revés, a una pareja heterosexual, si todo el mundo fuera, vamos a decir, homosexual. Gracias. 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 Hey, you want me to take that picture free? Oh, thank you. Thank you so much. One, two, and... Alright. That's gross. Wasn't expecting that. There's your picture. Kim, look. Ugh. They let anybody stay here, won't they? Icky. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Please don't do that here. Oh. 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 Oh, sorry. Call me old fashioned, but that's just not right. Bye. Bueno, vuelvo a la presentación. Básicamente, si les quedó así como un mensaje de la policía, lo que trate de hacer es que, o de transmitir, es que todos la tienen que pasar bien cuando están de vacaciones. Y entonces toma este ejemplo para interpelar también a nuevos consumidores, que es, digamos, la persona homosexual, y trate de interpelarlos también de esa manera. Es un anuncio un poco más disruptivo, pero también lo quería traer como primer ejemplo para que empecemos a entender cómo este contenido busca conectar la marca con los usuarios. Y les está hablando a todos, en definitiva. Les está hablando de que lo importante cuando vos te vas de vacaciones es de que la pases bien. Y obviamente, si hacemos una diferencia entre lo que es ser emprendedor y una publicidad de este nivel, hay muchas cuestiones que nos separan, como por ejemplo los presupuestos, los tiempos y demás. Pero lo importante acá es que no tomen eso como ejemplo, sino más bien el sentido de la publicidad. Esto de generar empatía, de sentirnos identificados con el contenido, de las situaciones cotidianas con las que nos enfrentamos cuando estamos de vacaciones. No de esos momentos en los que sentimos que somos mirados y somos diferentes. Entonces busca esos puntos de like, que son esos puntos de identificación o de empatía con el consumidor. Y acá sí les voy a mostrar otro ejemplo, que es hasta más relacionado con el mundo emprendedor, donde el contenido viene a mostrarnos que la marca le brinda una solución a un problema cotidiano de ese emprendedor. Y acá tal vez se sientan un poquito más identificados. Una marca de un banco canadiense y también está en inglés, pero es fácilmente entendido. Aplausos Aplausos Bueno, y es una publicidad que nos habla de la confianza. No es una publicidad que le dice a la emprendedora que se da cuenta que va a gastar demasiado dinero y que después eso va a tener consecuencias, que a la novia no le van a gustar las flores, no la van a poder pagar, le va a ir mal en el negocio, va a terminar trabajando en algo que no le gusta. Pero, está este banco que tiene esta solución, entonces la emprendedora va a terminar siendo reconocida y muy feliz gracias a todas las críticas positivas que esa novia contenta le ha dado. Entonces, vuelvo al punto del principio. Conectar la marca con el usuario. El mensaje está dentro del contenido. Tienes un problema, yo te ayudo. Y ahí es donde planteamos esta línea que vamos a empezar a recorrer, donde el contenido tiene que justamente interpelar al usuario, al consumidor o al cliente que nosotros necesitamos para hacer crecer nuestro negocio, ya sea que se trate de lo que se trate. ¿Cómo logramos entonces conectar nuestra marca con ese usuario que está del otro lado, y que tal vez todavía no nos conoce? Sobre todo utilizando las redes sociales, que son la manera más sencilla que nosotros como emprendedores tenemos para comunicar lo que nosotros hacemos a través de la emoción. O sea, buscamos emocionar, buscamos informar, buscamos educar o enseñar, pero sobre todo buscamos empatizar. Que las personas se sientan identificadas con lo que nosotros vendemos, en definitiva, ya sea productos o servicios. O sea, siempre volvemos a estos puntos que son importantes donde se hace este match entre lo que la marca ofrece y el usuario está buscando. Sobre todo, se trata de satisfacer una necesidad. Resolver un problema. ¿Y qué podemos encontrar en este medio? O sea, ¿qué sería este gran mundo del contenido? O sea, tenemos que pensar en los formatos. Tenemos que también investigar cuáles son esos temas de conversación que nuestra marca puede tratar y que al usuario le pueden interesar. Definir en qué canales vamos a estar publicando. Y también con qué frecuencia. Porque, claramente, una de las cosas que nos pasa cuando emprendemos y cuando empezamos a abrir nuestras redes sociales y vemos que por ahí la competencia hace cierta estrategia, intento copiarla, no me va tan bien. Veo que la tendencia es que todos hagan real señalando cartelitos, los hago, pero a mí no me funcionan. Entonces, empiezo por ahí a caer en errores por querer imitar lo que hacen otros y no me va tan bien, entonces me frustro, dejo de producir contenido, dejo de tenerle como cariño a mis redes sociales, las descuido, las dejo como si fueran algo necesario pero no importante dentro de lo que es mi emprendimiento, cuando puedo subo algo, no lo pienso, no me lo tomo como parte del trabajo. ¿Por qué? Porque no veo los resultados. Y por ahí el problema principal es que no pensamos primero en cuál es el objetivo y no nos sinceramos con nosotros mismos de decir cuánto tiempo le voy a dedicar a mis redes, qué quiero comunicar, qué estoy buscando que las personas hagan con eso que yo quiero comunicar, que en definitiva siempre va a ser vender o va a ser que los demás nos compren o nos consuman, pero primero debemos definir cómo vamos a lograr eso. Si yo solamente hago un catálogo de ventas y ahora vamos a ver algunos ejemplos, probablemente no logre generar lo que decíamos antes, emocionar, conectar, generar empatía para que después las personas logren concretar una compra de lo que yo estoy ofreciendo. Por eso hay tres claves con las que creo me gusta hacer este recorrido de cuando pensamos como emprendedores que tenemos un proyecto y que tal vez nos dedicamos nosotros a generar el contenido exclusivamente de las redes sociales, en estas tres palabras, ¿no? Que el contenido sea de la mejor calidad posible que yo pueda dar. O sea, me tengo que comprometer a poder dar la mayor cantidad de calidad posible a lo que publico en mis redes sociales. En tener constancia. Constancia significa ser regular. Si yo voy a poner una semana tres contenidos, la otra semana ninguno, durante un mes nada, porque no planifico, probablemente las personas que me sigan y los nuevos seguidores no entiendan muy bien cuál es mi posicionamiento de marca, mi marca no sea recordable, ¿por qué no estoy siendo constante? Y también la coherencia. La coherencia de lo que comunico y cómo lo comunico. Si yo todo el tiempo estoy cambiando de gráfica, estoy cambiando de objetivo, hago toda una semana de venta, después subo tutoriales, después subo fotos mías en las vacaciones, después subo fotos de mis hijos, no se entiende cuál es la marca, qué está haciendo, a qué valores asocia. O sea, estoy perdiendo la coherencia. Y esa coherencia es lo que necesito que justamente haga como una especie de inception en la mente del posible consumidor para que apenas escuche mi nombre, o vea un contenido, o vea algo gráfico, entienda de qué marca es. Esto obviamente no se logra un día para el otro, por eso hablamos de constancia. Calidad, constancia y coherencia. Y acá les quiero mostrar ejemplos más concretos, bien sencillos, donde todos nos sintamos identificados. Otros emprendedores que tienen su Instagram activo, una de las redes sociales donde los emprendedores nos sentimos más cómodos porque se consume mucho, ha crecido con la pandemia muchísimo más la cantidad de emprendimientos que tienen su presencia en esta red social, que también tienen la posibilidad de tener la tienda online, entonces la aprovechamos un montón. Y les quiero mostrar este ejemplo de corazón para aprender un poco sobre estas tres palabras que están acá arriba, calidad, constancia y coherencia. A ver si podemos hacer un análisis rápido. Entonces yo entro al Instagram de corazón, y veo que me dice que es emprendedor, que hace regalos personalizados, originales y únicos, que trabajan con tele y madera, creando lo mejor para vos, tienen un número de contacto, y tienen una web. Y yo empiezo a ver el contenido, que de eso se trata esta charla. Y empiezo a ver falta de coherencia, tal vez gráfica, no entiendo demasiado qué me está contando, por qué me lo está contando, dónde están los productos que hace, con qué se relaciona, veo fotos también familiares. Bueno, es algo que seguramente nos pasa a todos. A veces por poner, o postear algo, agarramos lo primero que tenemos a la mano, o como es el día del amigo, tengo que poner algo del día del amigo. O como es el día de internet, voy a poner algo del día de internet. Sin haberlo pensado demasiado, agarro algo que me gustó en Pinterest, lo subo, escribo tres palabras. Y con eso, ¿qué quiero lograr? Con eso pensamos que vamos a lograr generar reconocimiento de marca, empatía con el usuario. La verdad es que es difícil poder pensar en que pase eso, si previamente entonces no pensamos cuál era el objetivo de los contenidos que nosotros íbamos a publicar. Más allá de si el feed es lindo, no es lindo, si es atractivo, no es atractivo, que eso ya son cuestiones por ahí que tienen que ver más con lo estético, que está bueno trabajar en eso también, por supuesto, como estrategia de la marca. Pensemos en el contenido también. Porque el feed, este tan perfecto y estructurado, un poco se está dejando de lado. Si lo que comunico, lo que estoy justamente compartiendo con mi comunidad, a ellos les es relevante, les es útil e interesante. Entonces, ahí voy a tener mayor cantidad de interacciones, comentarios, compartidos, me gusta. Si solamente publico porque tengo que hacerlo como una obligación, me van a faltar todas las otras reacciones que necesito del público. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, Plin Plin Didácticos. ¿Se acuerdan que hablábamos de varias opciones que nosotros tenemos que lograr para captar a este consumidor o cliente? Obviamente que la venta existe, la venta directa. Pero si yo transformo mi Instagram en un catálogo, como por ejemplo los chicos de Plin Plin. Solamente veo rompecabezas, rompecabezas, rompecabezas. Y solamente me muestra esto. Entiendo claramente qué es lo que vende, pero me está faltando generar una empatía, una relación, una identificación con mi público. Ya sea el objetivo, que son los niños los que los usan, el usuario, o el que lo compra, que pueden ser los padres, los tíos, los abuelos. Me falta hablar de los niños, de la niñez. Me falta algo más que me genere emoción. Que es lo que me falta porque no veo representado ni al público que consume ni al que compra en los contenidos. Simplemente veo productos. Entonces, después vamos a ir viendo cuáles, si es que hay alguna especie de regla, pero también la podemos ir acomodando en función de nuestras necesidades. Esa regla de cuánto me conviene poner de producto y cuánto de otro tipo de contenido denominado contenido de valor en las publicaciones que realizo. Y, por último, les quiero mostrar este ejemplo de una conocida, que es Andrea, de Renová tus espacios. Ella es arquitecta. Para mostrarles, básicamente, esta diferencia. Que ella trabaja muy bien. Que es mezclar contenidos propios de su estudio de diseño, que se dedica a diseñar y renovar casas, con contenido de valor. O sea, contenido que ella ofrece gratuitamente en sus redes sociales que al usuario le resultan interesantes. Como, por ejemplo, consejos de cómo decorar tu casa. Obviamente no los está cobrando, ¿no? Los está brindando de manera gratuita. Porque sabe que dentro de esa gran comunidad que ella está generando, el día que alguien realmente necesite servicios de decoración o interiorismo, la irán a llamar a ella por sobre otras personas. Y de eso se trata generar o crear esta identidad de marca con colores, diseño, apareciendo ella también. Porque ella es independiente. O sea, es la cara de su proyecto. Es la que está detrás de su proyecto. Entonces también se muestra. Y entonces cuando alguien necesite de este tipo de servicio, la primera persona que va a pensar va a ser en Andrea. Porque tiene presencia. Porque tiene constancia. Porque deja muy claro cuál es su estilo. A qué se dedica. Cómo lo hace. Muestra absolutamente todo. Y a nosotros como usuarios o consumidores de su Instagram, nos gusta seguirla porque nos da más que decirnos hago esto, renuevo casas, cambio los colores de tu habitación, te combino la tela. Sino que nos ofrece un contenido más atractivo. Por eso quería traerles estos tres ejemplos. Ninguno está bien. Como vamos a decir, esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo que no hay que hacer. Sino siempre es tratar de buscar un mix. De llegar a un punto en el que podamos ofrecer dentro del contenido que generamos este equilibrio entre lo que vendemos y también lo que podemos ofrecer para que las personas que estén dentro de esa comunidad de red social que se van construyendo con el tiempo entiendan y puedan percibir lo que nosotros somos. Valores. En este caso, el tema de la estética, del precio real de las cosas, si sos económico, si sos carísimo, a qué te estás asociando. O sea, todo eso es importante poder transmitirlo dentro de la comunicación que nosotros hacemos de nuestro proyecto en las redes. Y ahora vamos a empezar a ir un poco más a lo práctico. Esto de la creatividad. Porque, obviamente, que nosotros desde WI por WI, o yo como emprendedora, trabajo con un montón de personas, y a veces el tema de qué no se me ocurre qué generar, es el gran problema. Entonces, cuando nosotros pensamos en el proyecto, como está acá, yo pienso en mi proyecto, mi emprendimiento que tiene un universo, también pienso en el universo de intereses de las personas que pueden consumir ese proyecto, para empezar a pensar en qué contenidos crear. ¿Qué quiero decir? Si yo hago pastelería, hago tortas para cumpleaños, además puedo pensar en qué otros intereses pueden tener las personas que pueden consumir ese producto, que son las tortas de cumpleaños. La ambientación, tal vez es todo lo que tenga que ver con los elementos, como vasos, platos, descartables. Esta no me salía de palabra, a los descartables. Puede ser también, como decíamos antes, si son decoraciones más bien infantiles, actividades para hacer con los chicos. O sea, hay que pensar y armar una lista de todos los contenidos que yo puedo generar dentro de lo que es el universo de mi proyecto, y de los intereses de los que lo consumen. Entonces ahí la lista se duplica, triplica, cuadriplica, depende un poco también de a cuántas personas queremos abarcar dentro de los contenidos que nosotros vamos a empezar a generar. Y sobre esa lista empiezo a pensar cómo es mejor mostrarlo. Si me conviene que puedo hacer un paso a paso, cómo hago la técnica de copitos arriba de la torta. Bueno, por ahí, todo lo que es decoración, técnicas de decoración, sea una categoría. ¿Y eso qué me conviene? ¿Mostrarlo en una foto? Y no, mejor tal vez es un video que se entiende más. Bueno, entonces lo pongo en categoría educación tutoriales. Bueno, en este caso voy a entretener, voy a mostrar algo que me sale mal. Típico, ¿no? Porque también hay backstage de los proyectos, y que también son divertidos para la gente ver porque se entretiene, y eso es generar también identidad y empatía, ¿no? Porque la persona que por ahí trata de hacer algo en su casa también le puede salir mal. Entonces, bueno, yo, que tengo la experiencia, también me sale mal. Y bueno, nos hacemos como una especie de intercambio de opiniones, de qué pasó, de por qué puede haber fallado. Bueno, estoy también educando, pero también estoy entreteniendo. Entonces, por ahí me concentro más en entretener. Muestro backstage, por ejemplo. Los valores de la marca. Ahí ya hablo por ahí de la calidad de los productos que yo uso. Y muestro que uso productos de primerísima calidad para desarrollar mis tortas. Ya sea marcas de dulce de leche, de harina. No estoy muy familiarizada con el tema de las tortas. Pero bueno, la crema. Digo, muestro que uso buenos productos. Cómo los trato. Todo eso también transmite, si bien estoy mostrando un producto, está transmitiendo valores. O sea, cómo me comprometo yo con el producto que ofrezco para que sea fresco, rico, y que vos consumidor lo disfrutes en tu cumpleaños. Y después, la venta directa. Por ejemplo, ahí sí puede ser una foto de la torta, del muñequito que si yo lo hago porcelana fría. Si tengo algún proveedor que me da los muñequitos, puedo tranquilamente hacerle algún video al proveedor. Mostrar cómo le pido yo los productos. O sea, empezar a hacer esta lista de tipos de contenido y formatos de contenido. Entonces, primero toda la lista de temas que mi emprendimiento abarca. El universo de intereses que pueden rodear a esas personas, posibles clientes que me pueden venir a comprar. Directos e indirectos. La madre del cumpleaños, la tía, o sea, la familia. Empiezo a pensar en todos. ¿Cómo los voy a mostrar? ¿Va a ser para entretener? ¿Va a ser para educar? ¿Va a ser para mostrar mis valores de marca? ¿Va a ser para mostrar productos? ¿Qué formatos le voy a dar? ¿Va a ser foto, carrusel, video, reels? Ahí empiezo a diversificar. Y miren cómo se empieza a multiplicar estos cuadraditos que son las opciones de contenido cuando empecé de un cuadrado solo, que era mi proyecto. Entonces ahí, todo empieza a tomar un poco más de magnitud. Vamos a decir, si es la palabra. O sea, todo empieza a ser más grande. Y eso que al principio pensaba que era mostrar las tortas, ya no es solamente mostrar las tortas que hago, porque por ahí hago tres tortas por fin de semana y quiero poner más contenidos en las redes sociales. Bueno, empiezo a mostrar otras cosas. Del proceso, del packaging, de esto que decíamos, de la inspiración, ¿no? De dónde yo saco ideas, las tendencias. Todo esto le voy dando forma. Y empieza a aparecer este plan de contenidos, este plan de marketing de contenidos para interpelar a todos los que estén en las redes sociales que les interese esto, ¿sí? Que se pueden convertir en principales clientes luego comprando lo que yo hago. Y acá les quiero contar sobre una técnica que se llama Content on Content. Porque, bueno, recién veíamos, ¿no? Sí, está bien. Hermoso, Flaea, me encanta, me hago una súper lista. Digo, genial, voy a grabar, pero... Voy a perder un montón de tiempo si tengo que hacer. Cuando hago la torta, grabarme para la torta, ¿me va a ser solo un contenido? Qué fiaca. No termino más de armar mi calendario. Entonces, la técnica del Content on Content es pensar, esto sí es anticipadamente, cuando yo ya hice mi lista de contenidos y después vamos a ver el tema del calendario, que un contenido original, un contenido madre, se puede diversificar en varios contenidos. Por ejemplo, les cuento el ejemplo de mi hermana. Mi hermana es bailarina y tiene un estudio de danza. Todo el tiempo hay clases. Pero ella me dice, no quiero poner todo el tiempo clases. Y está bien, porque llega un momento que... Por ahí es repetitivo o aburre. Entonces, ¿cómo crear nuevo contenido? El día que va a dedicarlo a crear contenido, hace una clase, la grava entera. Ese día mismo también de esa misma clase saca fotos. De esa misma clase hace reels. De esa misma clase piensa en cuáles son los músculos que se están trabajando. Entonces, crea contenidos para después hacer un carrusel sobre el tipo de músculos que vos trabajas en un tipo de clase que no son los mismos que en otro. Entonces, sobre un contenido madre que yo estoy creando, que por ahí me lleva a hacerlo una hora, creo ocho contenidos. Ocho contenidos de formatos diferentes. Entonces, me rinde el tiempo, me rinde la cabeza, la creatividad sobre todo, que es donde a veces más nos trabamos. Pensar cómo muestro esto de una manera original. Como que me obligo, de alguna manera, a sacarle el jugo a ese momento creativo para poder tener mayor cantidad de contenidos y algo que era una sola cosa, se multiplique en varias. Puede ser para la misma red social o puede ser para otras. Porque puede ser que algo lo publique en Instagram, algo lo publique en YouTube, porque tengo público en YouTube. Algo lo publique en LinkedIn, si mi contenido es apropiado y mi público está en LinkedIn. Tal vez es un artículo que escribo, que además tiene foto, que tiene infografía, entonces después veo dónde pongo el resto de los contenidos. Pero ya hay que pensarlo como algo que se puede desprender y acortar. Una frase que dije la uso para otra red social. Entonces empiezo a sacarle el jugo a ese momento creativo de la preparación de un contenido original. Sobre todo, volviendo al principio. Somos emprendedores, tenemos poco tiempo, entonces si lo tenemos que optimizar, hagámoslo a conciencia desde el minuto uno que nos sentamos a pensar ideas. ¿Por qué? Porque hay que planificar. Yo sé que a veces la fiaca, o planificamos el primer mes, después no nos funciona, tenemos que correr por otras cosas, no podemos, se nos va el tiempo, de golpe nos dimos cuenta que hace un mes que no publicamos nada. Por eso, planificar y calendarizar no sólo qué días vamos a publicar contenido, dónde está mi público, qué horario se conecta, qué tipo de contenido le interesa, sino qué días y horarios nosotros como emprendedores vamos a generar ese contenido. Les prometo que funciona. O sea, después va a depender de cada uno, por supuesto. Pero si yo ya me dedico dos horas los lunes y dos horas los viernes a conciencia, como parte del trabajo emprendedor, a sentarme, a crear contenido, a buscar inspiración, y pensar, y crearlo, y ejecutarlo, no sea solamente escribirlo en un papel, sino, digo, bueno, los lunes pienso las ideas, me armo todo lo que quiero grabar, o sacar fotos, o lo que sea, y los viernes lo hago. Bueno, eso va a depender un poco de cada uno, pero es interesante pensarlo como parte del calendario. La creación. No sólo la publicación. Porque sí, me encanta. Yo voy a publicar lunes, miércoles y viernes a la mañana, y un tutorial, esto y lo otro. Ah, bueno, ¿y cuándo lo vas a hacer? Ay, no sé. Bueno. Ese tiempo es importante. Si no me siento, como decíamos antes, a pensar, planificar cuándo voy a crearlo y ejecutarlo, no lo voy a poder publicar. Entonces es como las dos cosas. Es importante saber cuándo está el público para poder darle ese contenido, pero también es importante saber cuándo estamos nosotros disponibles para crearlo. Y sobre todo eso, saber que hay días que vamos a estar más creativos que otros, y hay días que tal vez nos cuesta más, y hay días que por ahí no lo podemos hacer, entonces lo reemplazamos por otro, pero saber que si no lo hacemos estamos en falta. Saber que lo deberíamos haber hecho como parte del trabajo nos obliga a otro día volver a hacer más cantidad para poder cumplir con nuestros objetivos. Se trata de la constancia, lo que hablábamos al principio, ¿no? Es hacer constantes para tener contenido de calidad, para que sea coherente. ¿Y qué nos permite planificar y calendarizar? Sobre todo ahorramos tiempo, ¿no? Es esto de, si yo tengo un ratito, me pongo. Cuando tengo un ratito, me pongo. Cuando tengo un ratito, me pongo. Los ratitos al final terminan siendo un montón de ratos, en cualquier momento del día, cuando se puede, y ahí en realidad lo que hacemos es no optimizamos nada. Entonces, para ahorrar tiempo necesitamos primero ponerle día y horario a esa actividad dentro de nuestra actividad emprendedora. Nos permite también ser constante, lo que les decía recién. Si yo soy constante con la creación, voy a poder ser constante con la publicación. Pero si yo no creo contenido, no voy a poder ser constante con la publicación. Y ahí es donde empiezo a caer en estos errores que veíamos al principio. ¿Cómo es el día del amigo? Pongo algo. Encontré esta frase que me gustó en Pinterest, la pongo total. Nada, es linda. ¿No? Es linda. Me gustó. Sí, me gusta. Yo la leería. Pero tengan en cuenta que muchas veces, el público objetivo al que nosotros nos dirigimos, no necesariamente tiene que ser igual a nosotros. Porque tal vez los productos o servicios que vendemos no se identifican 100% con nosotros como personas. Entonces, por más de que a mí me guste, tengo que pensar si le va a gustar a mi consumidor, a mi usuario. Entonces, ahí es donde sentarse a pensar nos ayuda. A reducir también lo que dice ahí, el número de errores. Si yo estoy con el teléfono, me gustó una foto, posteo, escribo, o tal vez tuve faltas de ortografía, no etiqueté a la gente que quería etiquetar, no puse los hashtags que tenía que poner, no puse un claro call to action, porque no tengo claro para qué puse ese contenido más que por poner algo. Entonces, si lo hacemos, lo planificamos con tiempo, todo eso se reduce la posibilidad de equivocarnos. Y de tener, por supuesto, contenido más relevante y más exitoso. Y lo más importante, esto de tener calidad, porque nos permite esto de planificar y ordenarnos en pensar mejor el contenido. Y no hacer esto intespectivamente o por inercia de cumplir por cumplir. Porque nos sentimos en el fondo, ¿no? Nos sentimos como que estamos en falta. Ay, hoy no publiqué nada, esta semana no publiqué nada. Bueno, voy a poner algo. Y bueno, terminamos en lo que decíamos recién. ¿Qué nos pasa a todos? Por supuesto. Tampoco es que somos humanos y nos puede pasar ni hablar. Pero también es importante entender por qué pasa. ¿Sí? Más allá de qué. Puede pasarnos, está todo bien. Pero el tema es por qué me pasa. ¿Por qué no planifiqué? ¿Por qué no me ordené? ¿Por qué no tengo claro a quién le estoy hablando? ¿Por qué no tengo claro qué es lo que quiero contar? No hice muy bien esta lista de temas, entonces estoy siempre publicando lo mismo. Le pongo esto y a la gente no le interesa. Puede pasar que uno abre un universo de contenidos y después nos damos cuenta que funciona algo más que otro. Bueno, tal vez también esto es un ensayo de error. Ver qué gusta más e ir por ese camino. Eso no está mal. Porque como les decía al principio, no hay una regla que a todos les funcione exactamente igual. Porque los públicos son diferentes. Entonces está bien mirar qué pasa en el mercado y en la competencia, pero no copiar exactamente porque tal vez lo que el otro hace no es lo mismo que hacemos exactamente nosotros, o no nos sale de la misma manera y por algo no llega igual al público que estamos buscando. Hablando de reglas, hay una regla que dice esto. Yo se las quiero compartir. No es necesario que la apliquen al 100%. Como les decía recién, busquen su propia intuición y dentro de sus propios objetivos cuál es la que les funciona mejor. Pero se suele decir que lo ideal es hacer 80% de contenido de valor versus 20% de contenido específicamente de la marca o de producto. Esto tiene que ver con una cuestión de equilibrio. Si yo todo el tiempo vendo, no genero empatía como veíamos en algún ejemplo pasado. Si yo todo el tiempo estoy informando, educando y demás, me olvido que en realidad necesito subsistir, necesito vender para poder seguir con mi emprendimiento. Entonces, la idea siempre es buscar este equilibrio. 80-20, 70-30, una semana 50-50. Va a depender también si hay promociones, si hay eventos de fechas importantes. El tema es buscar, creo que en este 80-20, la manera más creativa de que ese 80, aunque incorpore la venta, no sea tan directa. Ahí está como la clave de cómo hago para vender mis productos, mostrarlos sin necesariamente estar diciendo ve la cuadrada, 20x20, aroma a vainilla. O sea, buscar la manera de comunicar eso sin necesariamente decirlo tan directo como si fuese un catálogo de productos. No nos olvidemos que las redes sociales justamente es eso. Son redes sociales donde hay personas interactuando del otro lado y cuando alguien quiere comprar directamente, está perfecto. Seguramente nos busque y nos compre. Pero también hay un montón de gente que busca ver, aprender, entretenerse y pasar el tiempo en la red social. Y si nosotros le damos ese tipo de contenido, como decíamos antes, cuando quiera comprar se va a acordar primero de nosotros antes de ir a buscar a la competencia. De eso se trata hacer contenido de valor y posicionarse en la mente de los consumidores. Y hablando un poco de herramientas, porque ya me estoy extendiendo un poco en el tiempo. Espero, creo, considero que la mayoría conoce Creator Studio. Y les quiero hablar de esta herramienta. Hay varias herramientas que tienen que ver con programar contenidos en las redes. Pero hoy les voy a hablar de Creator Studio, que es de Facebook, que es, a mi criterio, fácil de usar. Es, obviamente, gratuita, con lo cual creo que es un plus para los emprendedores que no tenemos ganas de incurrir en nuevos gastos. Sobre todo, que todas las herramientas suelen estar en dólares, más el 35, más el 35, más se hacen impagables. Entonces, es ideal que aprendamos a trabajar con las herramientas que tenemos más a la mano, como Creator Studio, o Business Suite, que es de la plataforma de Facebook que nos permite programar tanto contenido para Instagram, para Facebook, y también, desde Business Suite, que ahora les voy a mostrar, programar historias. La verdad que programar historias, no sé si lo recomiendo mucho, porque justamente lo más lindo de las historias es que sean espontáneas, por algo duran 24 horas y demás, pero si trabajamos con algo más institucional, con flyers ya diseñados, podemos aprovechar también la herramienta. Pero sí, creo que está bueno programar el contenido de los feed, porque lo hacemos con mucho tiempo de anticipación, con nuestro calendario. Por eso, esto que les decía antes, que es importante tener el tiempo para decir qué días me voy a dedicar a generar el contenido, y qué días me voy a dedicar a ejecutarlo, a programarlo, para publicarlo, porque en una mañana podemos programar tal vez el contenido de dos semanas. Depende de la complejidad de cada contenido, o de la periodicidad, pero tranquilamente, o hasta del mes completo. Imagínense, emprendedores, me sabrán entender que estamos todo el día con el teléfono si solamente un día al mes pudiésemos programar lo de toda la semana. Hay que aprovecharlo. Por eso les quiero mostrar lo fácil que es, y vamos a hacer ahora un posteo en vivo, para que vean qué sencilla que es utilizar esta herramienta, y le pierdan el miedo los que no la conocen, y los que la conocen, después leeré los comentarios, y espero que todos digan que sí la conocen. Así que vamos a entrar a nuestro querido Creator Studio, que es este. Creator Studio de Facebook. ¿Cómo lo buscan? Business.facebook.com barra Creator Studio. Sin la E, por supuesto, es en inglés. ¿Qué nos permite esta hermosa herramienta? Que espero que todos estén viendo cómo corresponde, porque no veo ningún comentario. Aquí arriba, si lo ven bien, tenemos el icono de Facebook y el de Instagram. Simplemente lo que tenemos que tener es una fanpage y nuestra cuenta de Instagram, para poder tener vinculado la plataforma de Creator Studio. ¿Cómo vamos a crear una publicación? Aquí a la izquierda, presionamos, y tenemos dos opciones. En este caso, desde Creator Studio. Una publicación del feed, o un IGTV. ¿Por qué? Porque, recuerdan, si la mayoría, imagina, está familiarizado con Instagram, son dos formatos distintos. Para el feed, pueden durar los videos hasta 59, 60 segundos. Pueden ser fotos o placas fijas, gráficas. Y en el caso de los IGTV, tienen que ser videos de más de un minuto, en formato horizontal o vertical. No acepta videos cuadrados. En este caso, les voy a mostrar el feed de Instagram. Yo presiono... Acá me va a desplegar las opciones que yo tengo de cuentas vinculadas de Instagram. Y cuando pongo flacores, que es donde lo vamos a publicar, me da la opción... Esperen que voy a correr. Me está tapando... Ahí está la gente. Tengo la opción de escribir el texto. Voy a poner cualquier cosa. Estamos acá, en la cumbre de emprendedores. Y miren, si yo pongo arroba y pongo cumbre de emprendedores, lo puedo arrobar. Un golazo de la herramienta. Y acá abajo me dice cuántos caracteres, cuántas menciones y cuántos hashtags me quedan para escribir en esta publicación que yo estoy haciendo. Este sería el copy de la publicación. Si alguna vez lo escucharon, copy, texto, lo que acompaña la imagen que nosotros ahora vamos a poner. Y también tengo la posibilidad de poner emojis. ¿No? Puedo poner este, por ejemplo. Puedo, obviamente, bucear y poner lo que yo quiera. Luego, si tengo ganas, puedo seguir escribiendo. No se la pierdan, por ejemplo. Y pongo un hashtag, cumbre UP, que es el hashtag que están usando para que aparezca mi contenido cuando una persona busque por ese hashtag en la lupita de Instagram. Puedo agregar una ubicación. Yo puedo poner acá. Vieron que abajo de mi usuario va a aparecer después la ubicación. Y acá, por último, esta es la parte que es la más divertida, agrego el contenido. Y miren qué fácil que es esto. Pongo agregar contenido. Sí, lástima que ahora acá yo tengo una cosa. Ahí está. De los archivos subidos, no sé por qué, pero así se pone. Me abre mi carpeta. Pongo cumbre. Es el que tengo guardado. Abrir. Y ahí puse un pequeño videito que preparé, que dice, estamos en vivo en la cumbre. Es un video de 10 segundos. Se cargó inmediatamente. Si me equivoqué, presiono el tachito de basura y lo vuelvo a subir. Y miren lo que me permite también hacer la herramienta. Etiquetar personas. Obviamente voy a poner a cumbre de emprendedores. Voy a poner a Universidad de Palermo. Y voy a poner a WePor We Emprendedoras. Y acá ya tengo mi posteo con las etiquetas correspondientes. Entonces, esto es lo que puedo repasar. Esto es lo mejor de todo. Lo puedo hacer desde la computadora. No tengo que estar desde el teléfono. Lo veo grande. Puedo corregir. De hecho, una de las técnicas que a mí también me funciona mucho, es hacer todos los textos, cuando hago textos de copies, los tengo cada uno en su carpeta según la categoría de contenido. Y cuando tengo que programarlo, simplemente copio y pego. Repaso. Chequeo los espacios. Las faltas de ortografía. Si quiero sumar algún emoji o no. Los hashtags. Que a veces ya los tengo escritos también en el documento. Chequeo todo. Veo que está todo bien. Entonces, me evito el tiempo en ese momento de ponerme a escribir. Y listo. Y acá tengo las opciones que yo les decía antes. Puedo desde este lugar compartir también en Facebook. O programarlo. Presiono donde dice publicar y puedo poner. Publicar ahora. Que es en el momento en que yo ponga publicar. Va a aparecer en Facebook. Guardar como borrador o programar. Programar puedo elegir el día. Puedo elegir la hora. Y la diferencia. O la ventaja, mejor dicho. Es que yo puedo publicar este contenido en Facebook. Ahora. Y en Instagram. Si yo quiero. Que es el otro botón de publicar. Que espero que lo vean. Porque es abajo a la derecha. Puedo programarlo para otro día. Y otro horario. O mismo día. Mismo horario. O guardarlo como borrador. Y publicarlo cuando realmente. Defina qué día y qué horario lo voy a hacer. Lo ideal es ya saberlo. Tener un calendario. Como decíamos antes. De qué días y horarios voy a publicar. Cada tipo de contenido. Y así de fácil. Lo voy a publicar. Para que después vayamos todos al Instagram. Y lo veamos. Lo voy a publicar. Pero antes. Ven que aquí dice. Imagen de portada. Bueno. Porque me estaba olvidando de esto. Eso es importante. Según el diseño de mi feed. Yo puedo subir una imagen. Una foto. Para que tenga el diseño. Que yo quiero. Con la identidad de mi marca. O. Si es un video. En este caso. Puedo. Elegir un fotograma. Entonces. Así de fácil. Me muestra el video. Y para que no me aparezca ese. Coso en blanco. Puedo seleccionar esta. Que me parece que es la que está. Correcta. La guardo como miniatura. Y ahora. Voy a publicar. Y si quieren. Van a mi Instagram. Y se fijan. Si se publicó correctamente. La estamos publicando. Me pregunta Facebook. Si la publicó como está. O quiero hacer más. Agregar algún detalle. Le digo. No como está. Está perfecto. Y acá. Me está avisando. Que. Tu contenido. Se está publicando. En Instagram. Y Facebook. Quieren que hagamos el ejercicio. A ver. Si salió todo bien. Y empiezan a usar la herramienta. Bueno. Ahí. La ven. Se acaba de publicar. La publicación. Vale la redundancia. Que acabamos de hacer en vivo. Entonces. Por suerte. Salió todo bien. Y por qué salió todo bien. Y no es por suerte. Es porque. Por un lado. La herramienta. Es súper. Fácil. De usar. Segundo. Tenía todo. Organizado. O sea. Los contenidos. Ya preparados. Bueno. El texto. Esto obviamente. Fue muy. Sintético. Y porque. Realmente. La uso. Y sé. Que funciona. Y por eso. Se las quiero. Contar. Y quiero que la usen. Porque realmente. Funciona. Imagínense. Que así. Podemos programar. El contenido. Si yo. Publico. Tres veces. Por semana. Por ejemplo. Entonces. Aprovechenla. Y la única manera. A estas herramientas. Tecnológicas. Vamos a decir. Es. Usándolas. No es tan difícil. Por supuesto. Que. Habrá personas. Que les resulte más fácil. Que a otras. Pero con la práctica. Les prometo. Que es muy intuitiva. Está todo ahí. Vieron que. El mismo. Recorrido. De la publicación. Íbamos completándolo. Hasta llegar al botón de publicar. Que es lo último que aparece. O sea. Por algo. Está ahí abajo. Porque. La idea es que primero. Completemos todo ese recorrido. Con nuestra visión. Izquierda. Derecha. Como hacemos de un occidente. Hasta llegar al botón de publicar. Y no nos olvidemos de nada. Y así podamos ir. Completando nuestra grilla de contenidos. Esta herramienta. Funciona de la misma manera. Nosotros en un contenido del muro. Lo podemos publicar tanto en Facebook. Como en Instagram. Si quisiéramos hacerlo para Instagram TV. No podemos compartirlo directamente. En Facebook. O sea. Si lo podemos compartir. No lo podemos programar. Tenemos que programarlo. Dentro de las dos herramientas. Como diferentes. Pero. También se puede hacer. Y. Como les decía al principio. Pueden también ingresar directamente a. Facebook Business Suite. Como se ve ahí arriba. Business.facebook.com. Que es el. Business Suite. Que este. Servicio. Digamos. De Facebook. Esta plataforma. Tiene muchas más opciones. Es un poquito más compleja. Acá podemos. Desde. Promocionar anuncios. Contestar mensajes. Que nos llegan. Tanto a Instagram. Como a Facebook. Directos. O sea. Le podemos contestar a potencial clientes. Desde la computadora. No desde el teléfono. Tenemos. El calendario. Completo. Si lo quisiéramos ver. Mes a mes. Estadísticas de las publicaciones. Y también podemos. Programar historias. Que esto. Era un tema. Que antes habíamos hablado. Podemos. Agregar contenido multimedia. Para una historia. Pero en este caso. La verdad. Que es bastante limitado. El tema de lo que podemos hacer. Con las historias. Por eso. Yo la verdad. Que no lo recomiendo. Tanto. Pero si lo recomiendo. Para los contenidos. Entonces. Si quiero programar contenido. Desde el Business Suite. Voy aquí. A crear publicación. Y ahí. Veo. De programar. En esta cuenta. Yo acá tengo. Flacores de Facebook. Flacores de Instagram. Escribo el texto. Lo que decíamos antes. ¿No? Estamos en la cumbre. Como para mostrarles. Como funciona también. Desde acá. Subo la imagen. Acá me deja. Agregar foto. Video. O crear un video. Por ejemplo. Pongo agregar foto. Perdón. No era foto. Era un video. Agregar video. Si no. No me lo muestra. Y vamos a subir. Por ejemplo. El mismo video. No lo voy a publicar dos veces. Pero sí. Como para que vean. Como funciona. Básicamente. La dinámica. Tarda un poquito más. Para mí. El Creator. Es como mucho más. Efectivo. Acá tarda un poco más. Porque tiene más funciones. Y ahora van a ver. Lo que me muestra. Digamos. Esta aplicación. Acá. Lo que me permite ver. Es. Lo que me permite ver. Es. La vista previa. De cómo se va a ver. La publicación. Y ahí puedo poner. Ver todas. Y me va a mostrar. Cómo se ve. En Instagram. En la computadora. Cómo se ve. En el celular. Cómo se ve. La verdad que. Está bueno también. O sea. No. Lo pueden aprovechar. Si quisieran. Y acá. Abajo. Tenemos la opción. Siempre está abajo a la derecha. Vieron. El tema de la publicación. Programar. Guardar como borrador. O publicar en el momento. Como veíamos. Al principio. En el Creator Studio. Entonces. Vuelvo un poquito. A la presentación. Y repaso. Constancia. Coherencia. Calidad del contenido. Aprovechemos. Las herramientas. Como el Creator Studio. Para poder programar. Para sacarnos. Ese peso de encima. Que tenemos siempre. Estar a la mañana. Donde están todos conectados. Donde seguramente. Nosotros tenemos que estar haciendo. Mil millones. De actividades. Poniendo. El contenido. Saquemos. No sé. Espeso de encima. De no saber. Que publicar. Y levantarse. Y decir. Uy. No puse nada. Que pongo hoy. Y agarrar cualquier cosa. Seamos. Seamos constantes. Seamos coherentes. Con la comunicación. De nuestra marca. Y tratemos de hacer. El mejor contenido. Que podamos. Aprovechándonos. De estas técnicas. De estas estrategias. Y de estas herramientas. De esa manera. Un poco. Nos vamos a aliviar. De ese trabajo. Que es tan. Intenso. Y a veces. Agobiante. Que es. Publicar contenido. En las redes sociales. Viéndola ahora. Y creo que. Ya estamos. Más o menos. A punto de terminar. Les digo. Muchas gracias. A todos. Voy a dejar de compartir pantalla. Y espero. Que hayan disfrutado. Tanto como yo. Disfruté compartir. Todo. Este conocimiento. Y toda mi experiencia. Junto a ustedes. Bueno. Muchísimas gracias. Le doy el pase a Germán. Que. No sé si me va a leer una. O mis preguntas. Tengo miedo. Sí. Sí. Flavia. Acá tengo unas preguntas. Eh. María. Pregunta. Sí. Dice. ¿Ese face. Debe estar vinculado. Al Instagram. Del emprendimiento. Sí. A ver. Para que te funcione. El. Creator Studio. Vos tenés que tener. Tu Facebook. Que es el administrador. Digamos. Básicamente. Un Facebook personal. La fan page. Del emprendimiento. Donde vas a publicar. Contenido. Del emprendimiento. En Facebook. Y. La cuenta de Instagram. Si vos tenés todo eso. Vinculado. No hay ningún problema. El tema es. Que si vos no tenés. No sos un usuario de Facebook. No podés crear una fan page. Ahí está el tema. Y. Si no tenés. La fan page. No podés. Tener. Tener. La cuenta de Instagram. Vinculada. En el Creator Studio. La siguiente. No. No. La siguiente dice. Hola Flavia. Tengo un cliente. Que insiste. En postear. Tres imágenes diarias. Erika. Perdón. No. Dice. cuánto es mucho o cuánto es poco. ¿Tendrías alguna opinión, sugerencia para este caso? Sí, tal cual. No hay una regla de cuánto es mucho ni cuánto es poco en función de si le funciona tanta generación de contenido. Hay algunas corrientes que hablan del tema del algoritmo. Hay esta cuestión que nosotros ponemos un contenido en las redes sociales y en la medida que la gente empieza a interactuar con ese contenido, ese contenido se empieza a mostrar a más cantidad de gente y así sucesivamente. Si yo, dicen algunos, no está muy seguro cómo funciona realmente el algoritmo de Instagram, pero si yo pongo contenido nuevo y otra vez contenido nuevo constantemente, es como que no dejo que el algoritmo termine de mostrar ese primer contenido porque ya estoy poniendo uno nuevo y uno nuevo. En algún momento, recuerden que Instagram mostraba los contenidos de manera cronológica. Cuando entraba a Instagram, lo primero que veía era lo último que se había subido. O sea, de lo más viejo, perdón, a lo más nuevo. Ahora me muestra lo que cree que es interesante para mi usuario. Entonces, si hubo contenidos, que subí tantos como marca, y ninguno tuvo tiempo de verlo porque puse tantos, nadie interactuó, no me lo va a mostrar a mí, y por ahí era algo que a mí me hubiese interesado. Entonces, como consumidor o como usuario. No hay una regla, pero si no le está funcionando, yo vería como las métricas. Si veo que no hay interacción, si veo que no aumenta, no es una cuestión de hacerlo de esta manera, que vamos bien, sino es probemos de hacer menos contenido un mes, a ver qué pasa, y que tenga un poco de amplitud para poder justamente ver y probar qué está pasando con ese público. Si el público no interactúa, por más de que pongas tres por día, hay un tema ahí con el público. O es el contenido que no es el correcto, o no estamos llegando a la gente que necesitamos llegar. Bárbaro. Después pregunta Vanessa Design, dice, ¿salen los filtros de IG al subir una foto en el Creator Studio, o hay que dejar la lista antes? Es una buena pregunta. No, no salen los filtros de Instagram. O sea, lo que vos aprovechás es la posibilidad de programarlo automáticamente, pero no de usar las herramientas de la aplicación. Entonces, en ese punto todavía, por lo menos, no ha llegado que podamos poner los mismos filtros que podemos usar desde la aplicación. Y eso puede ser un limitante para muchos emprendedores. Pero está bueno que puedan aprovechar otras herramientas, de retoque de imagen y demás, como para que ya cuando lleguen a programar, ya tengan todas las herramientas, perdón, ya tengan todo el contenido tal cual lo quieren publicar. Sí. Está buena la pregunta. Bien, después pregunta Sheila, ¿cuál es la diferencia entre las dos apps? Es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que Creator Studio, ese de Facebook y demás, Business Suite vino nueva, es como la nueva opción, yo creo que Creator Studio en cualquier momento por ahí lo terminan como matando, entre comillas, porque Business Suite te da todo, pero para mí es más intuitiva Creator Studio. Business Suite es como un gran, como sería, como un operador de sistema de todo el universo de lo que vos podés hacer dentro de la red social. Como les decía, programar anuncios, hacer anuncios, programar historias, contestar mensajes. Creator Studio es simplemente para programar contenido. Entonces, como es un poquito más chico, digamos, las posibilidades que tenés, es más fácil también de usar. Por lo menos, es lo que yo recomiendo para comenzar. Pero si alguien está más canchero, puede arrancar directamente con Business Suite y ya empezar a perderle el miedo. Como vieron, es muy parecido el funcionamiento, es prácticamente lo mismo, cambia la manera en la que se ve. Pero después el funcionamiento es el mismo. Pregunta Alejandra si se puede programar desde el celu. Sí, también. Sí, Business Suite, depende, habría que ver y chequear qué sistema operativo tiene en su celular, pero el Business Suite, yo por lo menos que tengo iPhone, sí puedo programar contenido desde el celular. Con Business Suite, no con Creator Studio. Creator solamente desde la computadora. Versión de escritorio. Pero no le tengan miedo a la versión de escritorio. Fuera de broma, es re cómodo poder trabajar con la computadora, sobre todo para escribir los textos. Pero también puede ser que sean de los que escriben los textos, se lo manden al teléfono y después los levanten desde ahí. Cualquier técnica es bienvenida mientras puedan crear sus propios contenidos. Vanessa pregunta si recomendás algún horario especial para publicar. Mira, Vanessa, hay dentro de la misma aplicación de Instagram, cuando vos vas a Estadísticas, podés ver abajo todo el público, y cuando presionás en los cuadraditos, te va a decir qué horarios y qué días tienes más actividad del público. En general, hay como un promedio, los picos son temprano a la mañana, 8, 9, 10 de la mañana, o tarde, después de las 18, 19 horas, que son los horarios en los que las personas estamos más tiempo en las redes sociales, o sea, no estamos trabajando, diríamos. La pandemia un poco modificó esos horarios, y en general, si vos querés ver dónde está tu público, entra a las estadísticas, y ahí vas a poder ver cuál es el horario de mayor actividad. Pero, en general, tiene que ver con los horarios de mayor actividad en toda la red social, en general, que es este día que te digo, mañana o a la tardecita noche. Pregunta Silvia, si el FB es el común, o tenés que tener una cuenta especial. No, es el común. Lo que necesitamos es tener un usuario, que somos los administradores, y la fanpage del emprendimiento. Aunque no la usemos, pero sí la necesitamos tener para poder hacer uso de la herramienta. Pues una herramienta de Facebook, pues Facebook quiere que tengamos muchas fanpages. Entonces, es como condición, aunque no publiquemos en la fanpage, pero sí la tenemos que tener. Bien, y la última de Vanessa, dice, para sumar posibles clientes, o que vean tus publicaciones, ¿es conveniente solicitar amistad, o seguir a toda persona, o esperar? Es decir, ¿cómo sumar seguidores? ¿Cómo sumar seguidores? Bueno, es un tema. Lo que no tenemos que hacer nunca, es, por desesperación, caer en las trampas de seguir y dejar seguir, o seguir mucha gente en poco tiempo, o seguir mucha gente después de dejar seguir a mucha gente, porque son consideradas malas prácticas de la red social, y podemos caer en la penalización, que no es que nos van a cerrar o bloquear la cuenta, sino que se hace una especie, se llama shadow ban, que es como que quedan en stand-by la cuenta, donde lo que pongamos no se lo muestra a nadie, entonces hay como un cierto periodo de inactividad, y no está bueno. Si lo recurrimos muchas veces, pueden llegar así a bloquearnos la cuenta. Entonces, lo ideal es que el crecimiento de la cuenta sea lo más orgánico posible. Obviamente, empezar a seguir cuentas, personas, en un principio, tal vez, empezar a buscar público similar, de otras marcas que tienen, o venden lo mismo que nosotros hacemos, pero lo ideal es que sea lo más orgánico posible, y también, obviamente, aprovechar la pauta publicitaria, que es la manera que nos descubran cuando no nos conoce nadie, y somos muy nuevitos en la red social. Lamentablemente hay que invertir. A veces sí, hay que invertir. Bueno, eso es todo. No hay más preguntas. Si alguien quiere agregar algo más, hacer alguna pregunta más por el chat. Súper bien con el horario. Me siento como que llegué a buen punto. Bueno, me alegro que haya servido. No sé si hay algo más, Germán, o me despido. Gracias a todos por las dudas. Síganos, WePorWe Emprendedoras. Estamos en todas las redes sociales. Síganos, que ahí damos un montón de contenido de valor. Síganme, arroba, flacores. En Instagram, como ya vieron. Y cualquier cosa, duda que tengan, me preguntan por directo. Acá estoy para ayudarlos. A todos, gracias, Cumbre Emprendedores, Universidad de Palermo, Germán, Trini, genios totales.